Compañero, quiero saber... Buenas tardes, licenciada Díaz Acáceres, compañeros en estudio, auditorio de la Comabla, cuénteme. López, ¿cuáles son las condiciones climatológicas a esta hora ya en el occidente? Y también, si tenemos algún nuevo dato acerca de las personas que resultaron lesionadas, producto del accidente que informábamos en horas de la mañana, compañero. Este es un informe especial. Bien, gracias, licenciada Díaz Acáceres, auditorio. Bueno, hemos estado al pendiente de cómo evoluciona la salud de las tres personas llevadas al Hospital Regional de Occidente, producto de esta colisión que se habría presentado en la carretera internacional C4, en la curva de los hornos, de estas dos unidades del transporte público. Gracias a Dios, están muy bien de salud. Nos han dicho los médicos que ya a esta hora de la tarde podrían estar siendo dados de alta para que puedan continuar su camino, su ruta. Eran personas que iban de Santa Rosa de Copán rumbo a San Pedro Sula. Los tres solamente sufrieron pequeños raspones y contusión por el tema del golpe y los tenía bastante nerviosos. Eso fue lo que realmente sucedió. Por eso los atendió bomberos y los trasladó al Hospital Regional de Occidente. Lo que se ha lamentado bastante la población en esta zona del occidente y nos lo ha dicho a través de llamadas es el hecho de que uno de los conductores, el conductor principal que llevaba a esa cantidad de personas es un jovencito de apenas 18 años de edad a quien le habían confiado más de 30 vidas de ciudadanos en esa unidad de transporte. El tema está en cuánta experiencia tendrá ese jovencito de 18 años para andar un microbus y sobre su responsabilidad más de 30 personas, 30 pasajeros. Eso es lo que ha estado cuestionando la población aquí en las redes sociales y a través de llamadas en el occidente del país como parte de la respuesta de la ciudadanía, la participación ciudadana en el occidente del país. En otro orden de noticias, licenciada, algo que nos tienen muy preocupados en esta zona es precisamente el hecho de que en las últimas 48 horas se han presentado tres decomisos de madera. Oiga bien usted, aquí hablamos de que no hay agua, hablamos de proteger el bosque, pero tenemos tala indiscriminada, ilegal en el departamento de Copán. Rápidamente, 334 pies de madera de pino en tabla, fue el primer decomiso. 40 trozos de madera de roble y 64 piezas de madera, todos sin permiso, sin autorización de cortar esa madera y transportarla. Esa ha sido la madera decomisada en menos de 48 horas, solo en el departamento de Copán. Las personas han sido detenidas y puesta la orden de la fiscalía del departamento de Copán. Estamos hablando de tala indiscriminada y sin control en este departamento. El problema es que nos han dicho que el fiscal de medio ambiente aún no ha sido asignado o no se ha dado a conocer. Y eso es lo que estamos exigiendo, que haya un fiscal de medio ambiente que esté trabajando en este departamento de Copán. Si no hay consultas con este informe del occidente del país, regresamos con usted, licenciada Ariela, compañeros en estudio. Gracias a nuestro compañero Santiago López.